Bueno, ¿qué pasa chavales? Estamos activos, día número 8 del mejor verano de la historia Y bueno, ya ha pasado una semana desde que empezamos la serie ¿Pero qué está pasando? Pero en caso, el día de hoy vamos a reaccionar a un vídeo que de verdad nos va a dejar la cabeza bastante loca y explotada Así que bueno, espero que os mole este vídeo, que os lo disfrutéis Y que bueno, vamos con el vídeo de hoy Así que bueno chicos, vamos con el pedazo de vídeo a ver cómo nos explota la cabeza Porque de verdad las ilusiones ópticas a mí me rayan mucho la cabeza Os dejaré el link del canal del chaval en la descripción, ¿vale? por si queréis ir a verlo ¿Es una calavera? Bro, vamos a ver, es una calavera tío, no hace falta ver más O sea, a ver, es, se supone, bueno a ver, también es un espejo que se está reflejando Pero pueden mirar como que es una calavera Vemos las dos cosas Gracias Gracias Vamos Tiene por comentarios si lo habéis visto vosotros también Después de todo, cualquiera puede ver al menos cuatro rostros entre las ramas Ah bueno, sí, 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 lo estoy viendo, lo estoy viendo Lo estoy viendo chicos, lo estoy viendo Uno, dos, tres Ahí veo cuatro, veo tres, veo tres No, no, veo cuatro, veo cuatro Cinco, seis, siete Veo siete, veo siete chicos En este la hay como cuatro y en el otro lado hay otras cuatro Ah no, no, hay más Hay nueve, hay nueve, hay, hay diez, diez, hay más, bueno, bueno, ¿qué cojones? Diez, diez, yo digo que diez creo que son las totales, eh Yo digo que son diez las totales Diez chicos Que es que tenemos aquí al adivinador porque es que tengo el ojo de halcón ¿Qué cojones? Si gira para los dos lados Dos direcciones, no, 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 en una dirección ¿Por qué? Porque está la trampa Esta pregunta es trampa, lo sabemos todos que esta pregunta es trampa Una dirección La cosa que parece que se mueven dos ¡Bum! ¡Bum! Chicos Este me lo sé chicos Este, las líneas, están rectas todas No puedo coger una regla Pero si lo comprobáis Ponéis una regla, todas están rectas Parece que están torcidas, pero es un efecto óptico Vamos a difuminar la imagen un poco Más Ahora, mirad, mirad eso Mirad eso, chicos Están rectas, lo he dicho Lo he dicho ¡Woo! Nos volvemos locos A ver, como el triángulo imposible ¿Qué lo hace imposible? Lo tengo Es que no es un triángulo Sino que es una figura muy rara que no está unida por un punto Sino que hay como unas líneas Es como una especie de L rara ¡Toma! ¡Lo he dicho, gente! ¡Lo he dicho! Aún así, algo está mal aquí Algo misterioso Me encantan los misterios ¿Cuál es el truco? No se puede, a ver No sé si es que yo soy retrasado Pero es que no veo aquí o nada Sí Vale Normal Los radios se mantienen en el lugar Y los colores que llenan las ruedas Esas 50 sombras grises Cambian todo el tiempo Vale Vamos a dejarlo ¿Qué son todas esas líneas rojas, verdes y blancas? ¿Qué? Me parece algo familiar ¿Pero qué es? ¿Qué son las...? A ver, se parece la luna No, no, es que no se me ocurre nada Como un queso o algo raro ¡Ah! ¡Ah! Es que, amigo Es que aquí no me han dicho que utilice un espejo ¿Vale? O sea, ¿vale? Que lo podamos adivinar y tal Pero un espejo ya Hostia, qué guapo Qué guapo, tío Hasta con figuras así rarísimas Ah, este es el típico Este es el típico, vale Este es el tema Este ya lo conocía Es que los ojos los ponen al revés Y la boca también Y parece como que el cerebro interpreta que Como ya sabemos quién es Pues lo interpreta igual Pero si le dais la vuelta Está horrible ¿No veis? Es lo que he dicho Estaban los ojos al revés Y creo que la boca también Y lo que interpreta el cerebro Es que... Como esa persona ya la conocemos Pues lo interpreta así Esto tiene que haber Alguna cara o algo Cuando observas la cabeza De este lindo perro Seguramente ves solo eso Sí La cabeza de un perro Como que el dudo también aparece en la imagen A ver, vamos a ver Vamos a ver Como lo vemos Porque yo aquí A ver La oreja Tiene que ser clave La oreja La oreja tiene que ser clave Oh, oh, oh Espera, espera, espera Lo veo, chicos Lo veo Lo estoy viendo, chicos Lo estoy viendo, chicos Lo veo Miradlo Está aquí Está aquí Está como tumbado Con un sombrero Y aquí está la barba La nariz Y los ojos Lo veo Vamos Lo conseguimos Venga Esa es Chicos Ahí estamos Lo que os he dicho Estaba en la oreja La oreja era clave Vamos a ver Hacen falta una caja grande Una pequeña Y un poco de magia Para que esta ilusión Pero que cojones Discutámoslos en los comentarios Como es posible Que la caja pequeña Este adentro Afuera Y que sea parte De la caja grande Al mismo tiempo ¿Cómo? ¿Cómo? Me ha explotado Me está explotando el cerebro Me explota el cerebro De verdad ¿De verdad? ¿Qué? 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 A ver Que va Ha sido Ha sido muy rápido Amigo A ver Repite 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 ¿Cómo es? Discutámoslos en los comentarios ¿Cómo es posible Que la caja pequeña Este adentro Afuera ¿Pero qué? ¿Pero qué es esto? ¿Pero, bro, bro? ¿Qué se me estaba poniendo los pelos de punta? Ah, que no lo explica Bueno, pues me voy a quedar con la duda Y bueno chavales Este ha sido el día número 8 Del mejor verano de la historia Como siempre Like y suscripción Se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!